Estamos acá en el MIM firmando un convenio de colaboración entre la Fundación Imagen de Chile y Wikimedia y para nosotros la Fundación Imagen de Chile es muy importante porque nosotros lo que tenemos que hacer es difundir a Chile en el mundo y todos sabemos que Wikimedia a través de sus distintas plataformas es uno de los canales de difusión de contenidos más importantes en el mundo y a través de este convenio vamos a poder poner contenidos de distinto carácter científico cultural comercial de chile material o contenidos revisados y verificados a todo el mundo estamos haciendo un convenio con la Fundación Imagen de Chile para fortalecer nuestros lazos y también trabajar en la visualización de distintos contenidos conocimientos imágenes y artefactos digitales que Imagen de Chile y sus asociados puedan compartirnos para que sean promovidos a través de las plataformas de Wikimedia que incluyen la enciclopedia libre Wikipedia así como también otros proyectos como Wikidata, Wikicomos o Wikisource que son capaces de poner en el acceso libre en el conocimiento un montón de material y contenido sobre nuestro país y sobre nuestra gente nuestra cultura nuestros conocimientos a disposición de la humanidad